Yo soy Falcone Y hoy vamos a platicar del buen mexicano Si Comencemos Eres un buen mexicano si tomas el tequila sin sal y limón y sin hacer gestos Si te echaste otro taco nada más por antojo Si sabes que es la concentrancia Si hablas mal de México todos los meses, menos en septiembre Si has comprado piratería Si has comido tres días seguidos el recalentado Si has manejado la palabra chinga tu madre para todo lo que te sale mal Si dijiste hoy no voy a tomar mucho Si te dan ganas de echar desmadre cuando escuchas El mario chiloco quiere bailar Si conjugas el verbo chingar en todo lo que hablas Si al día del grito dices Si cantaste el cielito lindo el día que ganamos el oro en las olimpiadas Le cuelgas a tu coche todo tipo de cosas que sean banderitas Que sean cosas relevantes al día 16 de septiembre Si en las fiestas bailas el payaso del rodeo Si haces los trabajos a la última hora Si buscas pretextos para tomar Si te tiraste un pedo de esos ruidosos Si comes pozole Si tomas el tequila y sin pensarlo Si sabes quien es Tribuel Monterrey Si sabes decir albures Si te quedas a ver el chisme de un accidente Tacos, quesadillas, enchiladas Si tomas cualquier pretexto para hacer fiesta Te sabes todos los chistes de Pepito Los más groseros Como buen mexicano tienes que gritar el 15 de septiembre Fraude, fraude, fraude Si bailaste la canción del gusanito Es adicto a los tacos del pastor Si encuentras un oxo en cada esquina Si sabes chiflar Todo lo arreglas con cinta Si tienes el tío borrachota en las fiestas Te gusta la arrolladora Conoces a la mataviejitas Haces sonores a la bandera Pozole, pancita, birria, pambazo, sopes Y les ha ennogada Si sabes la canción de Carmen y su cadenita Te dieron diarrea a las enchiladas Un mexicano Frijoles te sacan unos pedotes Conoces a Calimán El Santo Pedro Infante Te recargas a tu celular de 20 pesos Si dices groserías en los partidos Si comiste unas papitas con limón, valentina y jugo magui Un mexicano Si le pegas a alguien cuando miras un bocho amarillo Si le haces llamadas perdidas a tus exnovias Estas son algunas cosas que un buen mexicano sabe hacer Vente acá abajo en mis pelotas, en mis bolas Que otras cosas conoces como buen mexicano Yo soy Falcón y... Bye